Me voy a revisar. A ver la sorpresa. A ver, ven. Me voy a medir la barrigona. A ver, te quita. ¿Estás imágenes? No, no te lo voy a cortar. No, no, no. 82. ¿De cuánto? Era 88 desde otro día. No hombre, 6 centímetros en 3 días. 82 y medio. Bueno. 5 centímetros y medio. Era 88. Bueno, tú tienes 2 días, pero déjame pedir una cosa. ¿Tú con menstruación te inflamas mucho? No, lo que más me gustó es que le bajó la regla exactamente como le dije. Ah, y se le quitó la leche. Es que cada vez que me va a bajar. Güey, 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 güey. ¿En tu pezón? ¡Ay, está bien recuente! ¡No, hombre! Oye, vamos a hacer historia como te dije el otro día. No, contéstame la pregunta. ¿Cuánto fue tu barriga? 79. ¿De cuánto? Sí, es que no. A ver, espérame. Antes del traguito, ¿cuánto traías? Igual. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Ajá. Entonces, empezaste a 77. ¿Ahorita cuánto traes? 79. Con este aflaco, ma. Pues no, aumentaste tanto, eh. No, ya, ya. Pero lo más importante... Con este aflaco. Sí, con este aflaco. Ya no estuviste tan inflamada hoy. Oye, uno. Pero fíjate. Como yo te dije. La leche de sus pechos. ¿Te acuerdas que vimos una película? No, pero no estoy como vaca chorreando por todos lados, no está bien. Venga. Oye, tenemos que conseguir tu bebé para que le veas lo que traes. Papá, ¿te acuerdas que vimos? No, hombre. Papá, ¿te acuerdas que vimos una película que había una muchacha que hacía ejercicio así? Sí. Que se movió toda la casa. Ajá. La mía de la cintura me... Me inflame un poquillo, mire, 69. ¿69 de cuánto? No, 67. Fine. Dije, végate. No, a mí lo que más me gustó que concretaste tu regla, como yo te dije. Y sin cólicos, ¿o sí? Oye, ¿no te has tomado el julito? Aquí lo que sigue es, ¿cuántos días? No, pues nomás llevo dos días. Sí, pero ¿cuántos dijiste que...? Me bajaba una semana. Tres días máximo, vas a ver. Qué bueno. Qué maravilla. Y consta que yo no dije nada, ¿eh?